Exitosa desde Tumbes, la Presidenta del Poder Judicial, Gisela Guevara Agurto, se pronunció respecto a la huelga del Instituto Nacional Penitenciario y la repercusión en el Poder Judicial. Escuchamos lo que dice la Presidenta del Poder Judicial. ...en el sistema de justicia, ¿no? Actualmente tenemos tres internos que han debido ser trasladados al establecimiento penitenciario de Tumbes. Sin embargo, por la huelga iniciada el 16 de agosto hasta la fecha, porque es indefinida, tenemos a los internos en la carceleta de la Policía Judicial de esta sede de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, ¿no? Nosotros estamos, felizmente, que tenemos hasta ahora solo tres internos. Es un número manejable, ¿no? Y, como le digo, se encuentran aquí en las instalaciones de la sede judicial, porque aquí funciona la carceleta judicial, ¿no? Entonces, por el momento, se está coordinando con... Cabe mencionar que los trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario han radicalizado sus medidas, no permiten el ingreso de jueces fiscales, tampoco de personal administrativo a la sede, y han asegurado que continuarán en su medida de lucha. Ayer, en horas de la tarde, se incrementó esta cantidad de tres detenidos en la carceleta del Poder Judicial, a ocho que fueron también por prisiones preventivas. Desde Tumbes, informó Carlos Esteves, para éxitos en los 89.7 del dial, la voz que integra al Perú.